¡Ay, ay, la carina! ¡Ay, ay, la carina! ¡Ay, ay, la carina! ¡La mujer, ¿cómo va a cantar? ¡La mujer, la mujer, la mujer! 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 ¡La mujer, la mujer! ¡Ay, ay, la carina! ¡Ay, ay, la carina! ¡La mujer, la mujer, la mujer! ¡Ay, ay, ay, la carina! 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 ¡Ay, ay, la carina! ¡Ay, ay, la carina! ¡Ay, ay, la carina!